también vamos a colocar sobre la mesa otro tema preocupante que es como la población se está viendo constantemente involucrada en algunos grupos de crimen organizado porque le menciono esto esto viene desencadenado por lo que sucedió justamente en el sector de izabal cuando estas personas estos efectivos del ejército estaban ellos monitoreando estaban trabajando en ese lugar y durante el camino pues se les realizaron una emboscada y pues sucedió lo que usted ya conoce mataron vilmente a tres de los efectivos pero de una manera totalmente deleznable ante esta situación escuche hemos buscado nuestro equipo directamente ha dialogado con algunos analistas en seguridad y ellos han llegado al punto de manifestar después de analizar toda esta situación que se debe trabajar específicamente no sólo en seguridad sino también en la prevención de este tipo de delitos para evitar que la misma población se vea vinculada en los grupos del crimen organizado con nosotros está ligia toledo para que pueda ampliarnos más detalles acerca de esta información adelante así es compañeros en estudio precisamente para abordar este tema nos encontramos con lisandro cuña porque hay que tomar en cuenta no sólo lo que vemos nosotros sino el problema que hay realmente de fondo y lisandro usted me comentaba que este es un problema ya bastante común especialmente en el área del litoral pacífico pero a qué se debe esto bueno en primer lugar se puede decir que retroactivamente es un problema que viene dándose aproximadamente 10 años atrás por ejemplo hay muchas demandas de los ciudadanos en el tema de la conflictividad de tierras que el estado no ha puesto suma atención es importante la regularización legal de estas demandas ciudadanas para que los comunitarios pues tengan esa certeza de poder empezar a trabajar y que tengan el respaldo del estado con programas de desarrollo y tecnificación porque lo que estamos viendo que esa debilidad esa falta de presencia del estado en estas comunidades si la está aprovechando el crimen organizado porque les generan fuentes de oportunidades de desarrollo establecen por ejemplo una penetración lo cual es delicado en el estrato social entonces desde ese punto de vista también el estado debe establecer una investigación exhaustiva para poder determinar qué personas están involucradas con el crimen organizado porque también están desarrollándose en una actividad ilícita lo cual no es permitido entonces estas personas pues obviamente tienen que ser investigadas y sometidas ante los tribunales si el estado prácticamente garantiza esas oportunidades como la prestación de servicios básicos para estas comunidades el desarrollo socioeconómico sostenible la misma comodidad va a ir dando respuestas en la confiabilidad del estado y la misma comunidad se puede organizar y pueden denunciar a las personas que estén involucradas en estas acciones lo que pasa recientemente es un hecho lamentable como toda muerte que puede ocurrir en el país por extorsiones o por alguna otra situación entonces esto es responsabilidad del ministerio público en este caso se decreta un estado de sitio donde el ministro de la defensa tiene la potestad a través del presidente de la república como comandante general del ejército para realizar las investigaciones y las detenciones pero es importante que se respeten las garantías de derechos humanos en cuanto al resto de la población porque tampoco se puede estigmatizar que toda la población pueda estar involucrada muchos se ven obligados a colaborar porque son amenazados porque son estructuras del crimen organizado muy fuertes que tienen el control de estas zonas entonces el estado debe penetrar debe llegar a estas zonas y generar esas fuentes y oportunidades de desarrollo precisamente hablábamos fuera de cámara que lo importante también es que se debe actuar no de forma reactiva y también lo que usted menciona brindándole todos los servicios básicos a la población porque no precisamente todos están involucrados y habría que generalizar por supuesto mire aunado a una política de represión hacia estos grupos criminales como lo es el narcotráfico debe de aparejarse la prevención y era lo que indicamos son dos temas fundamentales el tema de seguridad y el tema de prevención de atender esas demandas y de recuperar en este caso y a este sector de la población porque el problema es prácticamente preocupante si había por ejemplo retención o impedimento de las autoridades para poder llegar a estos centros donde están aterrizando las avionetas por bloqueo de comunitarios y eso lo vemos también en el tema de champerico cuando se dio que se impidió el acceso de las fuerzas de seguridad entonces ahora ya estamos viendo que pues tres marinos de las fuerzas castrenses son ejecutados entonces prácticamente esto es un asesinato es una acción que no debe de quedar impune pero no sólo nos no sólo se puede acotar a un tema específico porque es un tema integral es un tema para decirle de carácter regional que involucra tanto a guatemala como el salvador y honduras el triángulo norte entonces también tienen que establecerse esos acercamientos con estas con estos estados con estas repúblicas y especialmente con eeuu porque obviamente es uno de los países que generan pues obviamente la demanda guatemala por el área geográfica que tenemos la interconexión con honduras y el méxico pues obviamente se convierte en el punto estratégico y especialmente las zonas fronterizas donde vemos que sí pues obviamente hay bastante carencia de presencia del estado y donde estas estructuras están penetrando en este caso el estrato social y estas áreas entonces creo que también el estado debe de retomar esos controles territoriales y prácticamente también hacer un llamado a los comunitarios para que no se involucren en estas acciones porque hay que tener presente que ellos pueden ser estar siendo utilizados y poniéndolos como un método de escudo para auto impunidad en este caso entonces es importante hacer el llamado porque obviamente quienes quedan prácticamente expuestos son los comunitarios que puedan cometer algún tipo o alguna acción ilícita como se da en este momento y que obviamente pueden enfrentar la justicia y eso es un tema que obviamente obedece también a que ese tipo de organización comunitaria pues vaya transparentando y vaya haciendo las denuncias pertinentes en cuanto a aquellas personas que puedan estar involucrados con estos grupos organizados. Perfecto, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información es necesario tomar en cuenta lo que ya nos mencionaba el experto en el tema trabajar en cuanto a seguridad y prevención precisamente de estos lugares estado de sitio en 22 municipios de 6 departamentos y nosotros le vamos a continuar ampliando la información con esto regreso al set principal. Excelente Ligia, gracias por estos detalles, definitivamente son los dos puntos fundamentales que hay que trabajar para poder evitar justamente que la población se vea involucrada en este tipo de crímenes y casos pero también usted sabe perfectamente ya se lo mencionamos se ha decretado estado de sitio en algunos departamentos y también municipios ahora bien qué pasa con los centros educativos con las escuelas que están dentro del perímetro de los lugares que se ha decretado estado de sitio con nosotros está Daniel Collín para hablar sobre este tema adelante te escuchamos ¡Gracias!